La gira de este año es una gira especial porque estamos cumpliendo 10 años de el Tech Day, el principal punto de encuentro de la comunidad tecnológica de la región. Más que un evento, es un grupo de amigos, una comunidad que ya es una cita definida todos los años, que nos vemos en el marco de los Tech Day, donde comparten experiencias. El mismo mercado, la misma gente que leía IT Now, fue la que nos pidió generar un punto de encuentro para toda la comunidad IT. En el año 2006 comenzamos con los IP Today, unos eventos relacionados al mundo de las comunicaciones unificadas, y fuimos evolucionando. En el siguiente año hemos continuado con los IP Today, he incorporado los Security Day, eventos de seguridad informática, y paso a paso fuimos incorporando mayores temáticas que en 2008 nos permitió llegar al Tech Day, un evento que incorporaba todas las temáticas de la infraestructura, de la seguridad, del ámbito de gestión y tech. Y con el paso de los años, hoy ya estamos 10 años después, hemos evolucionado con la industria, acompañando el crecimiento laboral del CIO, prácticamente revolucionando la gestión de una persona que administraba infraestructura o recursos tecnológicos más orientados a productos, a un CIO que es un innovador, que es un encargado de transformar, revolucionar el negocio de la compañía desde la tecnología. Una de las virtudes que ha logrado IT Now es que todo el equipo IT pueda involucrarse y acompañar en este crecimiento. Así muchos profesionales que por ahí estaban administrando un departamento determinado, han logrado crecer con nosotros y terminar asumiendo como CIOs o como los transformadores del negocio en las empresas. La gran diferencia que tiene el Tech Day es que definitivamente es el único evento que reúne los ingredientes de formación, información y networking. No hay otro espacio donde los verdaderos líderes innovadores puedan actualizarse sobre las mejores tendencias, las mejores prácticas y aprender de sus colegas, pero también un espacio donde se reúnen los verdaderos líderes de la industria, las empresas que llevan la batuta en los productos y servicios para el sector. ¡Suscríbete al canal!